Okbe Kana. Este Odun habla la necesidad de cambiar sus procedimientos, pues la persona se hace las cosas muy difíciles. Dice Ifa, que su bienestar y felicidad está en vestirse de blanco. Okbe Kana para resolver situaciones tiene que darle ella tuto a chango al pie de una ceiba. La risa de hoy, será el llanto de mañana. No deje que nadie lo domine. Es un Ifa de menosprecios. No se recogen animales enfermos. No se recoge a nadie en casa, para que usted no se perjudique. Hay mucho que ver y oír. Cuidarse el sistema respiratorio, debe evitar las corrientes de aire, pues una congestión pulmonar trae fatales consecuencias. La persona debe sentar hocha para que tenga salud y estabilidad. Las mujeres en este Odun tienen que usar la cabeza e ir por debajo a los hombres si quieren dominarlo. La corriente está en el cuerpo. A la persona le gusta masturbarse. Aquí a Yema ya le quitaron el poder de gobernar al mundo y tuvo que regresar al mar donde volvió a ser poderosa. Este Odun marca envoltura de Egun que se lo quieren llevar antes de tiempo y contra su voluntad. Dice que hay cosas que lo tienen apurado. Si la mujer se le va, el hombre, no debe salir a buscarla. Este Odun marca guerra, la gente le tiene mucha envidia, hay que hacer evo. Si su mamá o abuela es difunta, ella le continúa bendiciendo igual o más que antes. El titular de Ogbe Kana no se puede separar nunca de Changó. La persona ha de ser irremediablemente babalabo pues aquí nacieron los secretos de Atepón y Fa. Ogbe Kana es babalabo nato, por eso Orunmila solo quiere que el abo trabaje y fa. En este Odun el babalabo tiene que mirarse todos los días. Tiene que respetar las mujeres ajenas. Este Odun es bueno para resolver problemas laborales. Hay paseos que no le convienen. Dice que usted piensa ir a tener relaciones sexuales, tengan cuidado a ser descubiertos, hay alguien destinado a vigilarle. Atienda a los santos y su casa, la persona no gana nada yendo deprisa, vaya a casa, refresque y atienda a su pareja, porque los dos están atrasados. Usted puede gobernar, aquí Ogbe Kuna reclama. Si en su casa hay un enfermo, tenga cuidado, la muerte lo está mirando. No sea porfiado. Dele gracias al sueño que usted tuvo anoche. Aquí nace. El Irofa, el tablero, sus secretos y el Iruque. Donde crucificaron a Otutuba. El tigre va al río, a despojarse de todo lo malo. Este es el Odun y Salayé de Olosa. Y tú, ¿qué signo eres? Si te gustó este video por favor síguenos, coméntanos qué signo te gustaría escuchar, regálanos un like y comparte este interesante contenido sobre Ifá y Orizas.